Para mí Para mí el cielo azul es un regalo Los verdes valles y el arrullo del palmar Para mí tenerte a ti, tocar tus manos Y así muy juntos de la vida disfrutar Compartiendo de lo tuyo con los tuyos Y dejándole algo bueno a los demás Para mí esa es la verdad, la felicidad Para mí la sonrisa de un vecino Un saludo cuando llego a trabajar Para mí estrechar la mano de un amigo Simples detalles que me inspiran a cantar Para mí tenerte a ti, tocar tus manos Y así muy juntos de la vida disfrutar Compartiendo de lo tuyo con los tuyos Y dejándole algo bueno a los demás Para mí esa es la verdad, la felicidad Para mí un amanecer sencillo Cantando a las cosas lindas Me alocaciendo contigo Robar azules contigo Contemplar las olas del mar Y un Cristo fue volando en la mañana Y tu sonrisa anunciando felicidad Para mí un amanecer sencillo Cantando a las cosas lindas Y alocaciendo contigo La cadencia de mi pueblo Y ese tumbao especial Porque nuestra música es café recién colado Que yo no dejo y yo no dejo de tomar Para mí un amanecer sencillo Cantando a las cosas lindas Y alocaciendo contigo La risa de un niño Tu mano en mi mano Un día en familia Mis amigos, mis hermanos Son detalles, sentimientos Que los llevo muy adentro Para mí un amanecer Y una luna esplendorosa Para mí Rabío, mar, caribe Sus hazañas y sus glorias Para mí El saludo al cafecito en la piscina Por la mañana Para mí Compartir todo el calor De la gente que le dice Sí, sí ¡A la vida! Que el sol pinte de colores Todititas las ventanas Para mí Que la esperanza sea la llama Que ilumine tu mirada Para mí No te das cuenta Que el niño mundo anda llorando en los rincones Para mí Está habido de afecto De caricias y perdones Si para mí Esa es la meta La felicidad La, 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 la A la, 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 la A la chica Bueno, 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 bueno Gracias.